¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Y aquí está el pueblo de Dios, que alaba con poder Y aquí está el pueblo de Dios, que alaba con poder Y el poder de Dios ya está a ti Y aquí está el pueblo de Dios, que alaba con poder Y aquí está el pueblo de Dios, que alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí Dios tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todos, en sus manos Que tiene a ti y a mí En sus manos tiene a ti y a mí En sus manos tiene a ti y a mí En sus manos tiene a todos, en sus manos Va bajando, va bajando Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza ahora, el Señor responderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza ahora, el Señor responderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza ahora, el Señor responderá Va bajando la gloria de Jehová Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama, con su tierno amor Que me ama, que me ama Que me ama, con su tierno amor Que me ama, con su tierno amor Que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Dime, ah Dime, ah Dime, ah Dime, ah Dime, ah Aleluya Ese hombre que anduvo en Galilea Se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida Y aumenta cada día más y más mi fe Fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, pídelo al Señor Porque amor sin fe y fe sin amor Es imposible agradar a Dios Ese hombre que anduvo en Galilea Se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida Y aumenta cada día más y más mi fe Fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, pídelo al Señor Porque amor sin fe y fe sin amor Es imposible agradar a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Así se alaba a Dios Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el Rey Satanás no podrá vencer 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 Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Guardé el número de los revividos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Guardé el número de los revividos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Naciones todas, pueblos todos alabaré, porque alabaré Aleluya Sobre nosotros Sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones, todos, pueblos, todos, alabar, amén. Porque ha encartecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús todo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús todo lo puede hacer. Pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo en Jesús. Sonará la trompeta en Jesús, sonará, sonará. Sonará la trompeta en Jesús, sonará, sonará. Sonará la trompeta en Jesús, sonará, sonará, sonará. Sonará, 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 yo estoy aquí. Cristo me envió para decir lo que Él me dio, me dio la paz, me dio su amor, y con su Espíritu me bautizó. Señor, yo estoy aquí. Cristo me envió para decir lo que Él me dio, me dio la paz, me dio su amor, y con su Espíritu me bautizó. Yo le alabo de corazón, yo le alabo contigo, yo le alabo contigo, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con Él. Yo le alabo contigo, yo le alabo contigo, yo le alabo contigo, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con Él. Aleluya, porque no lo canta la iglesia en esta noche, yo le alabo. Aleluya, porque no lo canta la iglesia en esta noche, yo le alabo contigo, y si me faltan los pies, y si me faltan las manos, hay una buena ache. Aleluya, porque no lo canta la iglesia en esta noche, yo le alabo contigo, y si me faltan las manos, yo le alabo con el principal... Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Y aquel que esté preparado, se irá con él para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Vamos a cantar el último coro que dice El gozo del Señor en nuestra fortaleza Usted está cansado, con sueño, yo no lo sé Pero Dios lo sabe, aleluya Y si usted tiene el gozo de Dios, usted se va a fortalecer esta noche ¿Qué le parece si lo cantamos? Aleluya El gozo del Señor, fortaleza es El gozo del Señor, fortaleza es El gozo del Señor, fortaleza es Y un gozo sin medida en verdad El gozo del Señor, fortaleza es 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 Amén El gozo del Señor, fortaleza es El gozo del Señor, fortaleza es Que se llama, que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Que diste tu vida, dice Por mi pecador Todos éramos pecadores Pero Dios dio su vida en la cruz del Calvario ¿Qué le parece si lo cantamos? El gozo del Señor, fortaleza es Sólo vamos a cantar un canto más, aleluya Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Que diste tu vida Por mi pecador Que diste tu gloria Por venir aquí Buscando perdidos Me encontraste a mí Qué dulces caricias Las del Salvador Las del Salvador Caricias que llenan Caricias que llenan Mi alma de amor Mi alma de amor Mi alma de amor Si vos me aseguras Conmigo eres tú De estar para siempre Por la eternidad Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo estaba perdido Que vino y me halló Con sus piernas manos Él me acarició Tomó en sus brazos Y allí me arruyó Qué dulces caricias Las del Salvador Caracas que llenan Mi alma de amor Dios me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Con la eternidad Estar para siempre Con la eternidad Sí, Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno es Cristo Amén Puede tomar su asiento En esta hora Y es que Dios es bueno ¿Sabe? Yo nací en esta iglesia Y como es vigilia Voy a tomar un tiempito Aquí Aquí